Recién nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería, la película española La Sociedad de la Nieve desea seguir sorprendiendo al público. Ahora con un documental sobre el detrás de cámaras con entrevistas a varios sobrevivientes de los Andes. Es una buena pieza creo, refleja muy bien la atmósfera que se vivía en el rodaje, el espíritu que se tenía de trabajo en equipo, un trabajo que ejercía mucho esfuerzo porque las condiciones eran muy complicadas, pero como puedes ver también había mucho sentido del humor y había un muy buen ambiente en el rodaje a pesar del esfuerzo que suponía. A mí me llamó algo, Jota, la atención poderosísimamente, que en ese documental de verdad hasta me estremecí. Inicias el rodaje tú y tu cuadro de actores con COVID y dirigirlo en una cabina con un micrófono y dirigiendo el accidente. Me imagino que fue un reto muy fuerte para todo lo que precisamente ahorita me cuentas, que venías haciendo un cine en inglés, producciones de gran tamaño, pero enfrentarte a estos retos donde obviamente tienes todo el equipo emplazado, toda la producción lista y de repente no puedo cancelar. Me imagino que fue un momento muy importante y que seguramente marcó el discurso que tú llevaste como creador y director. Sí, la pandemia fue un problema ya desde el principio, porque todos los procesos eran mucho más complicados. Estuvimos haciendo los castings en pandemia, que eso hacía que todo fuera mucho más engorroso. Y después los actores estuvimos casi dos meses ensayando, todos en burbuja. Tuvimos un cuidado extremo con el COVID y fue la primera semana cuando entrábamos a rodar que nos contagiamos todos. Y bueno, la verdad es que a mí me pilló un día, realmente estuve un día encerrado en un container con un micrófono, porque era el día que cumplía justo diez días de estar contagiado. Y me tocó ese día y afortunadamente al día siguiente estaba ya afuera. Pero realmente los actores, en su gran mayoría, tenían todos COVID ese día. Y se sintió como un inconveniente y luego como una ventaja, porque estaban todos los actores inmunizados a partir de entonces. Y nos quitamos esa preocupación. Se hacía siempre mucha piña, mucho trabajo en equipo. Es lo bonito que también se puede ver en el documental. Es una película que habla de cómo unidos y cómo trabajando todos por un fin común podemos salir de los problemas más grandes. Y eso se hacía constantemente en el rodaje. Es un gran trabajo en equipo donde todo el mundo se unió y unidos pudimos finalmente. Y supongo que también ustedes armaron una comunidad en el rodaje, porque por ahí veía unas imágenes donde están filmando parte de cuando se encuentran los sobrevivientes con sus familiares. Se te ve sollozar y supongo que lloraste en muchas partes del proceso frente a tu equipo. Y creo que eso es como muy orgánico y le dio alma a esta película. Sí, era un rodaje muy emocionante. Realmente la historia que contábamos era una historia muy delicada. Y realmente se vivían esas emociones, las dejamos ir y se vivían no solo los actores, también el equipo técnico. Muchas veces se giraba y el cámara estaba sollozando y con problemas para poder mirar por el visor porque se encontraba igual que los actores. Yo creo que a mí me gusta mucho que todo el set viva en la atmósfera en la que están los personajes, porque eso también ayuda a los actores, cuando todo el mundo está en la misma página. Insisto, esta idea de trabajar todos juntos, unidos, todo eso se contagia. Una de las cosas que por ejemplo hago mucho en el set es rodar con música, siempre está sonando música. Y la música ayuda a que todos estemos con el mismo espíritu y con las mismas emociones. Y para finalizar, vi muchas fotos en los Golden Globes que Spielberg platicaba contigo y yo te veía como muy emocionado. ¿Qué te decía o qué te dijo? No, yo con Steven tengo muy buena relación porque hicimos juntos Jurassic World y yo además he aprendido a hacer cine viendo sus películas. Sigo aprendiéndolo a día de hoy viendo sus películas y tuve muy buena relación con él haciendo la película. No habíamos hablado todavía de la sociedad de la nieve y me lo encontré caminando, entrando juntos al hotel donde se celebran los Globos de Oro. Y ahí tuvimos la oportunidad de charlar brevemente y él me confesó que había visto la película y que le había gustado mucho. Y siempre es muy agradable cuando a personas a las que admiras hablan de tu trabajo y reconocen tu trabajo siempre es algo muy especial. Gracias. 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 Gracias.